Venir, Guillermo, es muy amable. Hace un ratito Pancho te contaba de la situación en Perú y decía, atentos a lo que pasó con el tema combustible porque detonó en algo que ya tiene. Toque de queda, River no viaja, de hecho, lo anticipaba el rifle. Va a viajar porque con Mebol, esto te lo adelanto, le va a dar garantías, todo indica que se va a jugar a puertas cerradas, llega sobre la hora, en la última hora del día de hoy y apenas termina el partido, vuelve. Corredor seguro le arman. Ojo con este tema. El Ministerio de Interior le da seguridad a la Comebol. La Comebol en un momento quería jugarlo en Paraguay el partido porque no hay mucha fecha porque se viene el Mundial, pero ahora supuestamente River viaja y se viaja en puertas cerradas, corredor como dice Gustavo. A ver qué nos cuenta Inés Capdevila de cómo está en este momento Perú. Hola Inés, buen día para vos. Buen día Luis, ¿cómo estás? Son momentos de muchísima tensión en Perú. Los peruanos se levantaron, se madrugaron con este estado de emergencia, algo similar al estado de sitio, para aplacar unas protestas que ya llevan varios días y que son fundamentalmente porque se duplicaron prácticamente los precios de las combustibles por la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, el problema es el presidente Castillo, que es un sindicalista, que fue un líder que movilizó al país, que protestó en las calles, que paralizó las calles, apela a esta medida, tiene que ver muchísimo con el grado de debilidad política que vive su gobierno. Lo que impacta, Inés, y lo contaba Francisco hace un rato, ¿cómo fue escalando de una protesta social, de una ausencia de combustible, hasta este lugar con los muertos que terminaron siendo relevados? Exactamente, hubo por lo menos cuatro muertos en las protestas, en muchos puntos del país, pero este estado de emergencia es fundamentalmente para Lima y el Callao, que fueron los lugares más incendiarios en los últimos días. De todas maneras, lo que hace el presidente con esto es básicamente cometer un error no forzado. En lugar de aplacar la protesta, lo que ha hecho es agregarle más puntos de descontento a este malestar creciente que se vive en las calles peruanas. Inés, en Sri Lanka está pasando también algo similar, con toque de queda justamente protestas que empezaron por escasez de combustibles. ¿Hay previsto como un panorama así de creciente conflictividad social por el problema del combustible por la guerra? Exactamente. En Sri Lanka te diría que es incluso más agudo que en Perú el problema, porque ya viene de más tiempo la tensión, y el gobierno tiene una tendencia autoritaria muy marcada. Ahora, estos dos temas, el precio de los combustibles y la crisis alimentaria sobre la que vienen advirtiendo todos los organismos internacionales provocada por la guerra en Ucrania, van a ser probablemente dos puntos de muchísima tensión para movilizar las calles de, les diría, casi todo el mundo desarrollado, porque a todos nos impacta directamente. Ya lo vemos nosotros, que los malabares que estamos haciendo para conseguir gas en el invierno, para que no se incendien más las calles argentinas, bueno, en muchos países del mundo están empezando esas protestas y no hay que sorprenderse si esas protestas alcanzan la gran parte de los países en desarrollo. Es interesante lo que decís, Inés, sobre la debilidad del gobierno, porque el aumento en combustibles y en alimentos es para todo el mundo. Explota, evidentemente, primero en un país con debilidad institucional. Y lo mismo sucede en Sri Lanka, Pancho, como comentaba Aguada. El tema es, se conjugan dos factores externos que son la duplicación de los precios de los combustibles y la crisis alimentaria por el precio del costo de los alimentos, con debilidades estructurales de los gobiernos. En Perú no es solo la debilidad propia de Castillo, sino la debilidad institucional del Poder Ejecutivo. Recordemos que en los últimos seis años los presidentes pasaron casi de a días a algunos. Bien, Castillo va por su cuarto gabinete en menos de un año y por dos intentos de destitución a los que sobrevivió. Es una debilidad crónica a la cual él está tratando de contrarrestar con este estado de sitio. Inés, como siempre, un placer recibir tu información. No voy a decir nada, por más que lo estoy pensando. Lo estoy pensando en este momento, pero no voy a elogiar... Te leo la mente. Te voy a elogiar la belleza y la elegancia de Inés Capevila. Es una porque se pone colorada y no... Ahí está. Le mando un beso. Que terminen bien el día, chicos. Hasta luego. Bueno, un placer verlo, señores. Nos vemos mañana. Bien, mañana puntuales a las 10 de la mañana porque ahora llega la mejor. María Laura Santillán, buen día.